Música Esto nunca ha terminado, lo que pasa es que yo descubriendo con el tiempo como lo han hecho otros investigadores académicos a nivel mundial que empezaron a notar que en el fondo el estudio del mundo indio en el fondo es el estudio de un poco el vaso comunicante o la tierra fértil sobre la cual se apoyan muchas de las ideas del oriente India es la tierra de la civilización más antigua y lo sostengo yo responsablemente a nivel del planeta India es mucho más antiguo que China, mucho más antiguo que la Sumeria la civilización de la India se remonta al año 10.000 a.C. ahí se han encontrado las urbes más viejas que la humanidad ha logrado crear vida urbana, vida organizada luego era sumamente importante comenzar por India y desde ahí extenderse hacia China entender las relaciones que hay entre China e India entender cómo de alguna u otra manera las ideas indias llegan hasta Japón cuando un Japón piensa en términos lógicos usa estructuras de pensamiento indio porque por la vida del budismo le llegó la lógica y le llegó toda la organización incluso de la gramática lógica entonces India era la fuente yo la primera vez que estuve en India, que fue casi un año, fue en el año 1980 India todavía era una nación socialista un poco en la órbita del mundo soviético un amigo nunca declarado de la Unión Soviética pero era de la órbita muy ligado en el fondo a las economías altamente centralizadas y planificadas de lo que podríamos llamar el tipo de socialismo de comienzo del siglo XX todavía India tenía mucho de estructura británica había la generación de intelectuales con la que yo conversaba y yo le escuchaba sus clases, sus conferencias sea en la universidad o a veces en institutos gurús que eran de 60 a 70 años era la gente que era la última generación formada por la Gran Bretaña entonces había una, por un lado, un tipo de persona en los años 80 que había nacido en comienzos de los 900 y que estaban bastante viejas y que arrastraban con toda la experiencia del siglo XX mi segunda permanencia a pesar de que son pocos años después yo llego a hacer mi doctorado en el año 1986 y permanecí en India hasta el año 1991 cinco años y algo más en que viví intensamente de nuevo no encerrado en una jaula como muchos extranjeros que iban a India sino que yo vivía como indio andaba en una motoneta por todas partes comía, comía India vivía en un barrio indio tenía compañero indio tenía que competir en la universidad con los brahmanes que están por todas partes con la inteligencia, digamos, India y llegué a entender muy bien cómo era este pueblo ahora yo estaba con gente más o menos como la edad mía yo en esa época tenía 30 años, 32 años, 33 entonces correspondía a la generación post-británica la gente que había nacido en los 50 que había nacido con la república que estaba buscando una interpretación nueva del país que había nacido en un país socialista pero que se daba cuenta que el mundo iba por otro lado y evidentemente ha sido muy fuerte la experiencia de estar en el año 2007, 2008 y toparme con una India automática el año 2008 visité una fábrica de satélite que he impresionado es otro mundo aunque uno sale de la fábrica de satélite y afuera están comiendo las vacas es la misma India que vi en el año 80 y en el año 86 claro, la India se va a transformar en una superpotencia de primera línea y las vacas van a andar en la calle siempre eso no va a cambiar India es un complejo multinacional que es un invento de la Gran Bretaña si bien es cierto hasta el año 1800 India tenía cierta unidad en el norte que estaba dado por el imperio musulmán de los mongoles de todas maneras el tamaño de la nación que tiene hoy día a pesar de que le falta Pakistán de todas maneras no lo había tenido casi nunca antes solamente una vez en la historia hace muchos años el imperio de Ashoka entonces India ha primero que nada ha gastado una enorme energía en estos 50 años en mantenerse íntegra lo que une a la India es algo muy milenario y es la cultura una cultura que incluso trasciende la India porque tú la encuentras irradiada por toda la enorme región es la misma cultura que tú encuentras en Vietnam y debajo de Vietnam hay una capa espesa de pensamiento indio toda la zona entonces ¿cómo se ven los indios así mismos? por un lado se ven como pueblos jóvenes ellos saben que lo que están haciendo es algo muy novedoso en consideración a que no existía esto antes no es una nación que a pesar de lo vieja que es esté repitiendo cosas esa es la gran diferencia con China y la gran diferencia no es un tema la consulta y a una ninguna no la descubrim Neriós la la mi